y bueno chicos estamos de regreso aquí con un nuevo vídeo más para el canal chicos espero que estén todo muy bien por ahí y como echaron el título así chicos el día de hoy ya acaba saliendo lo que es la agenda semanal que hay de nuevo pero antes de comenzar con esta agenda deja tu like ahora, deja tu like ahora que te lo parecería bastante así que deja tu like y vamos a ver chicos que tal esta agenda semanal bueno chicos como pueden ver esta es la agenda que hay de nuevo como pueden ver ya para el día miércoles mañana vamos a tener lo que es la pre-orden de este pase elite y vamos a ver que más vamos a tener ya para el día jueves como pueden ver vamos a tener ya lo que es la nueva incubadora de caltón como pueden ver ahí y ya para el día vamos a ver que da ya para que puedan ver ahí todo lo que están esperando el cuello de tortuga viene el día viernes ya con esta nueva skin que la verdad está bastante épica y esta pañoleta que se llama deseo de batalla no parece un evento bueno y ya para ese mismo día viernes vamos a tener el nuevo personaje obviamente como pueden ver por ahí y la recarga del día del niño donde vamos a conseguir creo que esta cajita no y algunos fragmentos tanto como este nuevo personaje que derriba la pared que tanto están esperando ya para el día sábado chicos vamos a tener ya el lanzamiento del pase elite como pueden ver ahí terror como pueden ver ahí vamos a ver que más y ya para el día lunes vamos a tener la recarga de ala de tal no como pueden ver este skin y estos fonditos de esta nueva prácticamente planador se puede decir o de holador pero bueno ya eso es para el día lunes vamos a tener ya esta recarga ya para el día martes vamos a tener la ropa que nosotros tenemos la exclusiva ya va a estar disponible que es la ruleta mágica obviamente aprendiz del fuego no vamos a conseguir la katana esta katana como que se hace exclusiva vieja no y esta nueva skin que ya ustedes conocen que era exclusiva por ahora así que chicos yo creo que la verdad todo eso es lo que viene realmente en esta agenda semanal así que dime en los comentarios realmente que más día espera con ansia pero te recuerdo te recuerdo una vez que estamos aquí obviamente obviamente ahora una vez que estamos aquí te recuerdo que vete en directo en bullas regalando bastante diamante para que tú vengas y te consiga tu pase elite con un diamante o tu puño por ahí recuérdate el link está en la descripción sígueme en bullas porque voy a estar en directo ahora así que chicos yo creo que eso ha sido todo por el momento hasta la próxima chao chao de la próxima chao de la próxima chao de la próxima chao